Todos nuestros links están patrocinados por AdFly, cada vez que das clic en uno ayudas a crecer nuestro canal. Solo debes esperar 5 segundos y dar clic en saltar publicidad y este te redireccionará al web original o al link de descarga. Hola amigos del mundo de Android Mania, hoy les voy a enseñar el método para revivir nuestros teléfonos Moto G de Motorola, el Dual SIM y el Unisim. Entonces lo primero que vamos a hacer es entrar al modo fastboot, esto pasa cuando nuestros dispositivos, generalmente nos ponemos a hacer pruebas con otros ROMs y de pronto nos da error. Entonces no nos asustemos, esta es la forma correcta para recuperar. Pues tenemos los 4 archivos, el primero son los drivers, los cuales estamos instalando. A ustedes se les va a demorar un poco más, yo ya los tengo instalados. Y tenemos el ADB Tools y la imagen para el Dual SIM y para el modelo Unisim. O sea, el XT1032 y el XT1033, que son los dos modelos de Moto G primera generación que hay. Bueno, conectamos nuestro equipo a la computadora y vamos a empezar por descomprimir el ADB Tools. Vamos a descomprimir acá, vemos que nos descomprime una carpeta con el ADB Tools y dos archivos de textos, donde vamos a encontrar los comandos. Hay un archivo para el Dual SIM y el otro para el Unisim, pues son comandos diferentes. Sí, entonces la idea es que dependiendo del modelo que tengas, vas a descargar la imagen para tu equipo. Y lo mismo con los comandos. Bueno, entonces en este caso yo voy a descomprimir la imagen Dual SIM, que es la imagen para el equipo que voy a recuperar. Esperamos a que se descomprima, como les decía, el sistema operativo puede presentar fallas cuando hacemos pruebas con otro ROM. A mí me acaba de pasar y me pareció bueno hacer el manual para que ustedes también lo tengan. Vamos a entrar a la imagen ya descomprimida, copiamos todos los archivos, Vamos a dar copiar y nos vamos a la carpeta del ADB Tools y pegamos todos los archivos. Perfecto, ahí se está pegando. Ya casi. La idea es tener todos los archivos dentro de una misma carpeta, los del ADB Tools y los de la imagen. Perfecto, ya estamos terminando. Y terminamos. Reemplazamos. Nos pide sobre escribir un archivo. Perfecto. Ahora vamos a abrir el archivo de comandos que corresponda a la imagen que descargamos o al equipo que vamos a recuperar. En este caso yo lo voy a hacer con el Dual SIM. Nos vamos a la carpeta del ADB Tools. Con Shift sostenido y clic derecho, vamos a escribir la opción de ejecutar ventana de comandos aquí. Acá no sale porque tengo superpuesta la imagen del video del teléfono. Pero lo importante es entrar en la ventana de comandos. Entonces vamos a copiar el primer comando y lo vamos a ejecutar en la ventana de comandos. Perfecto. Ahí vemos en el teléfono que se empieza también a ejecutar cada comando que vayamos copiando en la ventana de comandos. Perfecto. Lo importante es hacer la secuencia en el mismo orden en que la estamos haciendo en este tutorial. Perfecto. Y vamos ejecutando comando por comando. Copiamos. Y pegamos. Y pegamos en la ventana de comandos. Perfecto. Vamos con el siguiente comando. Pegamos. Y este vemos que se demora un poco. Hay unos comandos que se demoran un poco de tiempo. Porque estamos transfiriendo archivos más pesados al teléfono. Generalmente estos cuatro comandos que siguen son los de la imagen. Por esto se demoran un poco más. Esperamos un momento y vemos que ya se ejecutó. Pasamos al siguiente. Este también se va a demorar un poco. Y lo pegamos. Bueno. Mientras vamos copiando los comandos les voy a comentar. Estas dos imágenes son las imágenes de fábrica que traen los teléfonos Motorola. Tanto el DualSync como el Inusync. Entonces cualquier problema que tengamos. No hay que tener cuidado. Esta va a ser la imagen original con la que venían nuestros teléfonos. Antes de que empezáramos a instalarles programas o instalarles ROMs. Bueno. Vamos a copiar el otro comando. Y pegamos. Ahí se demora un poco. Entonces como les comentaba. Yo estaba haciendo pruebas con una ROM. Que me dio error. Y mi teléfono se quedó en el logo de Motorola. Se quedó sin sistema operativo. No arrancaba. Bueno. Busqué en foros. Busqué ayuda de más blogueros. Y encontré la solución. Me pareció muy bueno ponerla en video para que para tenerla. Para que ustedes si en algún momento les pasa. También tengan la solución fácil. Traté de resumir este video. Hacerlo lo más comprensible. Entonces vamos a continuar acá con los comandos. Ya casi vamos a terminar. Estos últimos son rápidos. Vamos a copiar. Copiar acá que no se quiere dejar. Pegar. Esperamos a que termine de ejecutar. Siguiente comando. Copiamos. Pegamos. Ejecutamos. Siguiente comando. Copiamos. Pegamos. Y quiero que nos fijemos en este último que se llama el fastboot. Fast reboot. Que lo que va a hacer es. Por último ya reiniciar nuestro equipo. Entonces vamos a fijarnos. Ahí le voy a dar enter. Y vemos que el teléfono comienza a reiniciar. Ahí les pido disculpas porque el brillo del teléfono. No deja ver muy bien el video. Pero ahí vemos que ya está entrando. En el arranque inicial. Esto puede tardar un poco. Mientras que carga todos los archivos de la imagen. Entonces vamos a ser un poco pacientes y a esperar. Pero. Pues ya sabremos que. Tenemos recuperado nuestro teléfono. Entonces esperamos un momento. Ahí vemos que está en el logo de Motorola. Si mientras carga. Si por accidente. Cargan la imagen. Del Unisim. En el Dual SIM. No pasa nada. El teléfono va a arrancar con el sistema operativo normal. Lo que pasa es que no les va a reconocer sino una sola SIM card. Y lo mismo si hacen el proceso de la imagen Dual SIM en el Unisim. Esperamos a que arranque. Este proceso tarda un poco. Y vemos que el teléfono deja el logo. Y comienza a preparar el dispositivo para entrar al sistema operativo por primera vez. Como cuando lo compramos. Cuando lo iniciamos de fábrica. O cuando lo hicimos un reset de fábrica. Que entramos a la configuración inicial. Esperamos un momento. Esto también tarda un poco. Ahí está cargando. Seamos pacientes. Y vemos que ingresa. Él ingresa por defecto al idioma portugués. Lo que vamos a hacer es. Que vamos a deslizar. Las opciones de idioma. Hasta el español. Listo. Ahí lo encontramos. Le damos iniciar. Y aquí pues ya son las funciones. Iniciales. Del sistema operativo. De configuración. Yo voy a omitirlas todas. Para no hacer más largo este video. Pero la idea es que ustedes. Se tomen el tiempo de configurar. La cuenta del Play Store. Y las demás configuraciones. Y vemos. Que está en la imagen. De fábrica. Ahí vemos. Incluso que nos muestra las sugerencias iniciales. Bueno amigos. Esto es todo por hoy. Espero. Este video les. Haya sido. De mucha ayuda. Como me fue a mi. Y bueno. Los dejo. Por hoy cualquier sugerencia que tengan. Cualquier pregunta. Estaré atento. A contestar. A contestar. En. En el canal de YouTube. Chao amigos. Si te fue útil este video. Y quieres saber más. Puedes visitar nuestro blog. En. Mundo Android Mania. Punto blog. Spot. Punto com. También puedes suscribirte. A nuestro canal de YouTube. Para recibir todas las novedades. Regálanos un like. Si este video. Te fue útil. Y puedes seguirnos. A través de nuestras redes sociales. Espero verlos. En nuestro próximo video. Hasta pronto.